No nos separemos completamente de Rochi, porque su mujer y sus secuaz. ¿Su mujer y sus secuaz? Honguito lograron también la visa europea. ¿Cómo? ¿Su mujer y sus secuaz? Mira ahí. ¿Y esa quién? ¿Es una señora? Honguito World Tour. Y esa es la foto de Honguito en el pasaporte con la... No, no, no. Ponme la foto aquí atrás para ver si es la señora o qué. Eso parece una señora de época de los años 50. Con un moño y todo. Ella murió asfixiada en una casa de Pensilvania. La historia de Investigación Discovery. Recuerden que para la foto de pasaporte. Que mola. ¿Hay que ir travestido? ¿Hay que ir seria? Travestido, sí. Él parece woman, parece una señora en la foto. Se no está viendo, mira. Tiene que recogerse el cabello, tiene que notarse las orejas, no puede tener aretes. Ahora, si se ve así Honguito, ¿cómo se verá la hedionda? Digo, ¿cómo se verá la demente? Tú dijiste que le dieron visa a su señora y al secuaz. Mira ahí el secuaz. Y la señora era Honguito. ¿Por qué parece un tígare? La hedionda. Al revés, pitonista, respeta por favor a la hedionda. Pero mi amor, mira la foto, parece un delincuente. Mira, sí. Parece un traveste que mata gente. Sí, que se va para Nueva York, para allá. Es la demente 12-12. Mucho más respeto con mi amiga. Bueno, pero mira, Europa es muy grande. Sí. O sea, que hay mercado para todo. Y allá se consume todo eso y más. Ya habíamos anunciado hace dos semanas, creo que fue, que le dieron la visa a él. Pero ahí estaba gordito el Rochi. La visa de él sale ¿por dónde? Por Francia. César Ramírez. Exactamente. La equipo que salió por Francia también, la de la perversa también, sí. Ramírez Oviedo, a ver qué. La gira es de Bon Bon Production. Ajá. Sí. Ahí vemos algunas de las actividades. Cobrando ¿cuánto? Entradas 50 euros. Carita vale. Mi amor, 50 VIP. Pataya en la pista, mi amor, viendo a la perversa. A la gelonda y a un guito y a todas. Y general atrás, 30. Mire, para que se den cuenta de algo, y aquí voy a dar con el palo. Ajá. Ustedes saben que, este, para nadie es un secreto que Bon Bon Production es una de las personas más cercanas a Santiago Matías. Productores. ¿Verdad? Exactamente. Y han sido socios toda su vida y todo el cuento. Esto quiere decir que si Bon Bon le sacó la visa a Roche para llevarlo a Europa, eso es posible que entre Roche y Santiago a profundidad, no sean enemigos. Es que siempre son amigos, mi amor. ¿Tú te has querido esa falacia? Mira, hay 18 fechas, perdón, 16. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque el 23 de mayo y el 24 de mayo no se va a cantar. Mira, el 23 de mayo es el día para los plebes. Significa que ese día lo tiene libre Honguito y la... Y la demente. Pero ya, ellos se van a presentar en clubes triple X, 4X. Y el 24 de mayo, que tampoco hay actividad, es el día vagabundo para los plebes. Señora, la palabra correcta es vagabundo. Ay, Dios mío, si son ocurrentes, Roche. Señora, pero hay que felicitar mi vida tanto a Honguito como a la perversa, mi vida. A la perversa, ¿qué se llama? A la perversa, a la canillúa. Que van a ganar en euros, mi vida. Allá se van a encontrar. La Roche. ¿Cómo es que se llama el arroz? Arroz la garza. Allá se van a encontrar. El poeta. El poeta, more. Allá se van a encontrar. ¿Cómo es la preñá? ¿Cómo es que se llama? La preñá. La pebeza también. La pebeza también. Mira, sí. Se van a encontrar a la gente de Honguito y Roche también. Todos tienen visa europea. Vámonos para allá, entonces. No, porque hizo un cartel que... Ay, sí, vámonos para allá, pito. Es que tú ni pasaporte tienes, more. Y tienes que recordarlo a cada rato, mija. No, para que Roche... Ah, pero ya tú estás trabajando con Santiago que te saque pasaporte y visa. Ayer le dije, pero me dijo... Pero si no se lo sacaba Verónica, mi amor. Y Enrique es cónsul. No, Verónica es cónsul. More, pero que se lo saque. Dios mío. No, porque ella no trabaja con Santiago. Cada cabaret tiene un cónsul. Pero se mete a la oficina, more.